Octavio N., alias El Chapito, habría sido detenido durante un operativo tras el robo de por lo menos tres vehículos en un lote de autos usados que provocó un fuerte operativo policíaco y militar la noche del miércoles. Las autoridades confirmaron que en el operativo fueron detenidas nueve personas, entre las que se podría encontrar el actual líder del CAF. Todas las corporaciones nos abocamos al apoyo de la Policía Municipal y entre las diversas autoridades es como se logra detener a las personas. Se presume que está un presunto liderazgo de la lengua organizada que opera en la sociedad. Que andaba robando autos. Es correcto, es correcto, no, obviamente desconocemos quién lo haya motivado y demás, pero sí. Les incautaron cinco armas de grueso calibre, tres cortas y cuatro vehículos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República en Tijuana, cuyas instalaciones se encuentran resguardadas con fuerte dispositivo policíaco y militar. Y pues nosotros vamos a tener todas las precauciones necesarias para que pueda hacerse el proceso judicial correspondiente. Este operativo ha generado información falsa a través de redes sociales con el fin de causar pánico entre la población, a un punto que algunos eventos públicos han sido cancelados y padres de familia de un colegio ubicado a espaldas de la FGR fueron por sus hijos antes del horario de salida. Me avisó mi esposa que mejor pasara por mí. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, prefiero mejor llevármelo. Sobre todo porque estoy pasando aquí atrás de la FGR y pues está lleno de policías y prefiero mejor. Desde primera hora nos hemos comunicado con Protección Civil, con Rescate 911, los cuales la operadora número 20 nos indica, no hay ni una sola alarma, no hay ni un protocolo de evacuación, no hay ni una situación que tenga que alarmar a una comunidad estudiantil. Trascendió que al momento de ser detenido el Chapito, solicitó acogerse al programa de testigos protegidos, además de que el líder del CAF podría ser requerido por autoridades estadounidenses. En Tijuana, Alberto Elénez, para RCN, Unirradio Informal.